Yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto Ni nada más allí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Vamos a ver Eso Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Allí junto a mi cruz Allí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame por última vez Olvídame por última vez Gracias Gracias Gracias